Bienvenidos a Corte 3 Studio, donde vamos a grabar el jingle de Último Cero. Noticias para el pueblo que forman sociedad, recuerda este periódico digital, Último Cero ya está aquí para informarte a ti, diaria, creatividad, periodismo, realidad, plataforma digital donde te puedes informar, Último Cero. Gracias por ver el video.